¿Cuáles son los 4 evangelistas? 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 Los maestros van pidiendo bastante dinero Entonces, todo depende de las actividades que hagamos Tenemos programado una rifa De una guitarra, una zampoña, una flauta Ya que vamos a poner en todos los colegios A través de los profesores de religión Y también los grupos juveniles Los grupos parroquiales Para hacer esta rifa pequeña Que se va a dar la segunda semana de mayo Pero también tenemos la actividad de mayo El 25 de mayo O el 26, según lo que nos digan los hermanos de Chiclayo Los paisanos de Chiclayo También una actividad en Chiclayo Parecida a la que tuvimos en Lima Y en Trujillo Esas son las actividades que tenemos Entonces, y ojalá que la gente Se vaya sumando, algunos empresarios Y nos vayan colaborando con los vitrales Y también con materiales que faltan todavía Yo pido pues a todas las instituciones También que nos unamos No hay pobre que no pueda dar algún poquito De su institución Por favor, colabórenos Para poder avanzar en esta obra Que ya estamos a punto de culminar Y mira, las imágenes van a ser construidas A través de unos estudiantes O salidos de la escuela de Chacas Que viven en Lima Y ellos van a trabajarlo las imágenes Son muy bonitas Van a ser de piedra De piedra, así muy bonitas Con muchos detalles De tal manera que impresione pues A todos los visitantes Y a todos nuestros hermanos chotanos